Música Amigos de la revista de medicina y salud pública, yo soy Bruni Torres y me encuentro en el centro comercial Santa Rosa Mall en Bayamón. Sí, precisamente en el centro que se ha destacado para vacunar me acompaña Yabriana González del registro de Bacutur Voces, así que gracias por aceptar nuestra visita. Un placer. ¿Cómo ha fluido? ¿Cómo se ha ido el movimiento de este centro? Bueno, realmente yo diría que la facilidad de estar en un centro comercial ha sido un éxito, tenemos todo el personal para trabajar con cualquier persona que se pueda pasar. Se ha movido bien, se ha movido bien, hemos vacunado cerca a unas 150 personas, podrían ser más, tenemos el personal para trabajar con el doble de eso, pero nada, estamos bien, estamos trabajando y pueden pasar por aquí en cualquier momento. Descríbeme cómo es que fluye el protocolo, o sea, el paciente viene, pregunta qué tiene que hacer, ¿cuál es la respuesta? Bueno, registro, te pedimos una identificación, toma asiento, le sacamos toda su información, pasa a vacunarse, luego van a pasar por un proceso de observación que son unos 15 minutos y ya luego de esos 15 minutos pues podemos entonces pasar a seguir su día normal, como si no se hubiese vacunado, como si nada hubiese pasado, menos de media hora puede estar fuera. El proceso completo, yo diría menos de media hora. O sea, que aquellas personas que trabajan en los alrededores, por aquí por la zona de Bayamón o áreas adyacentes como Guaynabo, Toa Baja, pueden acercarse al centro comercial y prácticamente ahora mismo si vienen se les garantiza que en media hora ya salen vacunados. Incluso he tenido personas que han trabajado en los previos, que han venido en su hora de break y han podido vacunarse sin problema, llegando a su turno. Ya, Brianna, ¿qué tipo de población es la que está viniendo? Y me refiero a si son adultos mayores, si son padres con niños, si son jóvenes. ¿Qué me puedes decir de esos 150? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo diría que hay un contraste entre menores, adultos, viejos mayores, pero así jóvenes adultos no hay un flujo tan grande. ¿A qué se debe eso? Tú eres joven, estás vacunado, obviamente todo el personal aquí está vacunado, son todos jóvenes. Hay un grupo de enfermeros inclusive y enfermeras aquí que va cambiando de día a día. ¿Pero a qué tú acreditas que los jóvenes están un poquito más temerosos de vacunarse? Yo diría que por la desinformación que se está llevando en las redes, en las redes sociales, los videos, hay muchos videos que están desinformando a la población y siento que deberíamos confiar más bien en lo que está diciendo nuestro departamento de salud, la ciencia, la credibilidad de la vacuna y su efectividad. Y bueno, es responsabilidad individual a cada uno vacunarse, tomar esa decisión, pero yo diría que es más bien una responsabilidad colectiva de nosotros para poder seguir adelante con la vida post-COVID y estar más cerca a lo que es la normalidad. Para aliviar un poquito más esa tensión de aquellos que están todavía un poquito aprensivos en vacunarse, de esos 150 personas que han venido aquí, a este centro, ¿ha habido algún caso de algún efecto secundario? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cuán preparados están ustedes para enfrentar cualquier situación así? Yo diría que nosotros al menos contamos con el personal de un paramédico, cuestión de cualquier cosa que fuese a suceder, pero gracias a Dios, no ha pasado nada grave, no ha pasado ningún efecto secundario, no nos hemos tenido que quedar con nadie en el área de observación por cuestiones de algún problema, todo ha surgido. Qué bien, entonces aquí están suministrando una de las vacunas de dos dosis. Aquellos que vengan ahora, ¿cuándo el centro va a estar abierto? ¿Cómo va a ser el proceso para la segunda dosis o aquellos pacientes que estén escuchándonos, que tengan ya la primera dosis y anden por ahí y ya estén a tiempo para ponerse la segunda? ¿Cuál es el proceso? Bueno, la primera dosis, al menos aquí, se trabaja de dos maneras. Puede hacer la primera dosis, estamos aquí hasta el 20 de junio, lunes a miércoles de 9 de la mañana a 7 de la noche y jueves a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted ya tiene la primera dosis y ya se toca para la segunda dosis, pues ya usted puede pasar por los previos y se puede poner la segunda dosis. Para los que van a ponerse la primera dosis, la segunda dosis vamos a estar aquí mismo en Santa Rosa para el 5 de julio hasta el 18 de julio en los mismos horarios. Así que va a poder ponerse su segunda dosis, que no es cuestión de, ah, me puse la primera dosis, ¿dónde me voy a poner la segunda? Vamos a estar dándole todos los recursos para que usted pueda venir a hacerlo aquí mismo en su centro comercial y que pueda después irse de shopping. Vamos a destacar muy bien esas dos etapas, porque son dos temporadas que van a estar aquí, que no vayan a pensar que se fueron y no regresan. Repíteme la fecha, la primera temporada para la primera dosis o aquellas personas que quieran la segunda dosis que ya tengan la fecha, que ya hayan pasado la primera, ¿qué día van a estar aquí? Estamos aquí hasta el 20 de junio, todos los días, dentro del horario que les había mencionado, lunes a miércoles de 9 de la mañana a 7 de la noche, jueves a sábado, 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿20 de junio es la fecha? Hasta el 20 de junio y estamos incluso los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde y esas van a ser los mismos horarios en julio, que va a ser de 5 de julio a 18 de julio. 5 de julio a 18 de julio para esa segunda dosis, para todos aquellos que vengan al centro comercial Santa Rosa Mall en Bayamón a ponerse la vacuna. Bueno, pues muchísimas gracias de Abriana González. Nuevamente repetimos el horario de lunes a miércoles de 9 a 7 de la noche. De jueves a sábado de 9 a 8 de la noche y los domingos en el horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y estamos, entra por el centro, la entrada principal. La entrada por los bancos. Frente a las escaleras. Donde están los bancos, donde está el ascensor, el primer piso debajo del food court. Pues muchísimas gracias a Abriana González del registro de Bacutur de Voces, que está en el centro comercial Santa Rosa Mall en Bayamón. Así que yo soy Bruni Torres, les doy las gracias por haber estado con nosotros y los invito a que nos sigan a través de nuestras redes en Aroba Revista MSP. En Facebook somos Revista Medicina y Salud Pública. Amigos, continuamos en el centro comercial Santa Rosa Mall. En este momento me encuentro con Angélica Zamot. Ella es la coordinadora de este centro de vacunación. Gracias, Angélica, por aceptar la visita de las revistas de medicina y salud pública. ¿Cómo ha sido la experiencia coordinando este centro de vacunación? Pues para mí ha sido una experiencia, de verdad, me ha encantado. Es la primera vez que coordino un evento y hasta ahora me ha encantado compartir con todos ellos. Mi equipo es súper. Tenemos ocho enfermeros y de verdad que es una experiencia única. Me ha gustado mucho. Veo que está súper cómodo. O sea, no tenemos filita, pueden venir. Solamente lo que se tardarían serían 15 minutos que los dejan en observaciones, pero es súper rápido. De verdad, tenemos, como les repito otra vez, tenemos ocho enfermeros que esto es rapidísimo. Bueno, he visto que han sido más los adultos mayores y los padres con niños que han venido a vacunar, pero he visto pocos jóvenes. Pocos jóvenes, sí. ¿A qué se debe? Se debe a que creo que, en lo personal mío, yo estaba como un poquito preocupada por la mala información. Te digo que cuando llegué aquí fue que me informé súper. Sobre la vacuna. Me informé súper y el mismo día que abrimos, ese mismo día me vacuné. Ok. Pero de verdad les aconsejo que no deberían tener miedo, no tiene efectos secundarios. Y lo mejor sería que vamos a volver a nuestra vida. Vamos a poder hacer las cosas como antes, podemos viajar y por nuestra familia. Nuestros abuelitos, nuestros hermanos, que de verdad deberían no tener efectos secundarios, por lo menos a mí no me dio nada. O sea, que ese es el mensaje que le está llevando Angélica a los jóvenes del país para que vengan y se vacunen, que se motiven. O sea, que uno de los beneficios es que nos cuidamos nuestra salud, protegernos, protegemos a nuestra familia y aparte de eso, como jóvenes al fin, queremos salir, queremos participar de eventos multitudinarios, queremos mandarnos nuestro viajecito. Y una de las cosas que nos puede garantizar, obviamente, la protección y esa salud, pues es la vacuna. Claro que sí. Hay dos periodos, dos temporadas, van a estar aquí hasta el 20 de junio. Y la segunda sería del 5 al 18 de julio. Es fantástico. Muchísimas gracias, Angélica Samot, coordinadora de este centro de vacunación, ubicado en el centro comercial Plaza Santa Rosa Mall, en Bayamón. Yo soy Bruni Torres, esto es Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias.